En la UNAD contamos con líderes que tienen capacidad de aportar a nuestra sociedad desde cualquier ámbito laboral. Mi nombre es Anja Yala de la Zona Centro Oyacá y el día de hoy les estaré comentando cuál es el talento unadista de la semana. La UNAD resalta a Lina Cenabria, una mujer boyacense de 32 años, egresada del programa de psicología, que gracias a las múltiples oportunidades que ofrece la UNAD a los colombianos para que accedan a la educación, hoy es profesional y busca aportar al conocimiento desde su campo laboral. Conocí esta institución en el segundo semestre del 2005 y logré obtener mi título profesional el 16 de diciembre del 2011. La UNAD me brindó a lo largo de mi formación académica una amplia gama de beneficios y de ventajas de las cuales puedo rescatar, digamos a modo personal, las que fueron realmente significativas en mi proceso como la flexibilidad en los horarios de formación que de cierta manera pues me ayudaban a que pudiese trabajar y así autosostenerme dentro de la universidad, una amplia gama de cursos interdisciplinares que tenían relación con la carrera que estaba estudiando y un brochure de descuentos de los cuales fui beneficiaria del primer semestre. Con ello pues la gran ventaja que me da la universidad en ese momento es que logré ahorrar tiempo y dinero para lograr generar un proyecto de vida más eficiente. Actualmente, Lina es docente de posgrados en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos con una gran trascendencia en la investigación. Es por esto que se encuentra trabajando en un proyecto de investigación que busca reforzar el cuidado de la salud mental. Mi proyecto personal es promover el cuidado de la salud mental, tanto en lo individual como en lo colectivo. Actualmente adelanto la elaboración de una monografía denominada El Cuidado y la Economía del Cuidado, una revisión sobre el concepto en investigaciones con población latinoamericana para optar el título de Magíster en Psicología Comunitaria. Para Lina, estudiar en la UNAD le permitió desarrollar múltiples capacidades que le posibilitó destacarse en el mundo laboral. Es por esto que ella da testimonio de las oportunidades que le brindó la UNAD y que le sigue brindando a miles de colombianos. Estudiar virtualmente ha fortalecido en mi habilidades como la planeación y organización del tiempo eficientemente, el uso de herramientas digitales, la conciencia de la responsabilidad y corresponsabilidad de asumir un proyecto y así disminuir mi propia brecha digital. Conoce más de nuestros talentos zonadistas en nuestras redes sociales y en nuestra página institucional. ¡Hasta luego!